En nuestro canal, Historia D, desarrollamos varios temas, por lo que trabajamos con listados de reproducción, uno por cada tema. Este video es de deportistas colombianos clasificados a París 2024. Manuela Gómez Sánchez nació el 20 de julio del 2000. En el Peñol, Antioquia, Colombia, es una deportista colombiana que compite en piragüismo en la moda. En la competencia, Manuela aseguró la medalla de plata con un tiempo de 49.744, quedando detrás de la brasileña Valdenice Conceicao, quien se llevó el oro con un tiempo de 47.739. La mexicana Nicole Guzmán completó el podio con un tiempo de 49.933. En un emocionante desenlace, Manuela Gómez logró hacer historia para el canotaje colombiano al obtener la primera clasificación a unos Juegos Olímpicos en la modalidad según 200 metros femenino. Este hito se alcanzó el miércoles 24 de abril en el Campeonato Panamericano y Clasificatorio Olímpico de las Américas de Canotaje en Saratosa. Es relevante destacar que, a diferencia de las pruebas por equipos que solo otorgan un cupo olímpico al campeón, la modalidad individual asegura la clasificación tanto para el primer como para el segundo lugar. Otros logros de Manuela, Juegos Panamericanos Santiago 2023 ganó medalla de bronce.